¿Por qué es importante saber de la guerra en Ucrania? En Marcos DIPI hace una pregunta contundente y sencilla. ¿Por qué es importante saber de la guerra en Ucrania? Este es un tema vital. Las guerras mundiales, las guerras especialmente que se desarrollan en el terreno de Europa, intervienen Estados Unidos, etcétera, son una manifestación explosiva de las tendencias del imperialismo a la barbarie. En un mundo donde la economía, la política, hace muchísimo tiempo se han entrelazado cada vez más, y el capitalismo es un sistema mundial con una malla de redes absolutamente extraordinaria, la guerra significa el estallido de todas las contradicciones de ese capitalismo. Es decir, voy a repetir una frase que se ha dicho muchas veces, la guerra es la política por otros medios. Es decir, que la guerra tiene objetivos políticos, pero la frase tiene otra interpretación también. Los medios políticos no sirven para resolver las contradicciones. Hay que ir a la guerra. Por lo tanto, un sistema social que llega a este nivel de autodestrucción es un sistema social agotado. Es decir, el conjunto de la humanidad se encuentra atrapada por una organización social que condena su vida a un desastre, e inclusive a la pérdida de la vida misma. Que esto ocurra en un periodo donde un gran desarrollo de armas nucleares es también significativo porque muchas veces, especialmente los sectores pacifistas, creyeron que las guerras de alcance mundial se habían terminado porque nadie se atrevería a emplear armas nucleares como un recurso final para un desenlace de la guerra. Acá está lejos de eso. Tanto el Pentágono como las Fuerzas Armadas de Rusia o el Ministerio de Defensa de Rusia tienen planes previstos para usar armas nucleares. Inclusive, con este detalle que no es menor, de que se han creado armas nucleares tácticas. Es decir, que tienen un alcance menor desde el punto de vista geográfico y por lo tanto pueden ser utilizadas en un enfrentamiento bélico. Entonces, estamos en un sistema muy grande desde el punto de vista de la humanidad. La cuestión del socialismo está enteramente vinculada a este hecho, es decir, a que el capitalismo ha entrado en una fase agonizante, una fase de agonía. Porque desde el punto de vista cristiano, digamos, porque hay muchos socialistas cristianos, ¿cómo se presenta el problema? El socialismo es más humano. Se supone que no hay explotación. Y si no es para tanto, se supone que hay, hay una palabra, no es conmiseración, pero es una actitud de cierto respeto por el otro. Esa es una posición moral. Con todo lo reivindicable que es, todavía no es capaz de transformar al mundo, porque para transformar al mundo y crear una sociedad auténticamente socialista, es necesario desentrañar las contradicciones del mundo que ahora vivimos y de lo que deja como para construir el socialismo y lo que hay que abolir para construir el socialismo. La guerra domina toda la vida social. Y hemos llegado a esta instancia en un periodo extremo, a diferencia de la Primera y Segunda Guerra Mundiales, digamos que es la existencia de armas nucleares. Esto se hace en nombre de la democracia, en nombre de la justicia, de los valores de esto y del otro, pero esconden intereses imperialistas. Por ejemplo, la victoria de la OTAN sobre Rusia va a tener como consecuencia una ampliación y una profundización de la dominación del capital financiero norteamericano y europeo, pero fundamentalmente del capital financiero norteamericano, sobre áreas más vastas del globo. E incluso si hubiera una derrota de Rusia, no sería el fin de ninguna guerra, porque el Pentágono ha declarado que su enemigo estratégico es China. Entonces la pregunta, ¿por qué es importante saber de la guerra? Es fundamental, la guerra solamente puede ser destruida, destruyendo el imperialismo por medio de la colaboración política de la clase obrera de todo el mundo y de aquellos que quieren luchar realmente por la paz y cuando digo realmente, luchar por abolir el imperialismo, porque sin abolir el imperialismo no va a haber paz, va a haber un intermedio de paz imperialista para reiniciar otra guerra. Esta es la crítica al pacifismo, el pacifismo dice, desármense, esto, lo otro, volvamos a la paz. No hay retorno al pasado. Se ha entrado en un periodo de guerras de características mundiales. Esto domina enteramente la estrategia de los trabajadores, totalmente la domina, porque sus condiciones de existencia han llegado al punto límite en que enfrenta el aniquilamiento de la propia humanidad. ¿Y la humanidad quiénes son? Los trabajadores, la inmensa mayoría. Siempre va a haber un lugarcito para que los grandes monopolios y grandes ricachones se beneficien de ello. Quiero hacer una última observación, porque quiero aprovechar la pregunta, o el interés a esta interpelación, para agotar algunos temas. Desde el punto de vista científico, se han alcanzado avances notables, por ejemplo, la existencia de satélites en la órbita terrestre que han revolucionado el campo de las comunicaciones. Y mucha gente dice, mirá cómo progresa el capitalismo. Pero yo quiero observar que uno de los mejores exponentes de todo esto, que es el sistema Starlink, que ha puesto en órbita Elon Musk, ese multimillonario de Tesla, es el medio por el cual se comunican los estados mayores de la OTAN y del gobierno de Ucrania, o de las fuerzas armadas de Ucrania, en la guerra contra Rusia. Es decir que el espacio no está siendo conquistado para abrir un nuevo escenario impresionante al género humano, sino que es utilizado como un instrumento suplementario de una guerra internacional contra la vida del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!